Fase 1, el darse cuenta Es el momento en el que empiezas a tomar conciencia ¿Conciencia o conciencia? Es para reflexionar, ¿eh? Bueno, lo que viene siendo que te empiezas a dar cuenta de que estás enamorada Sientes mariposillas en el estómago Te ríes con todas las subnormalices que dice Que te pones tontorrona, vamos Y atención porque aquí pueden pasar dos cosicas Ni una, ni dos Dos Opción 1 Que veas un maromo que no habías visto en tu vida Y de repente el corazón te haga como ¡No! 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 ¡No!